Entonces, vamos a iniciar la presentación. Entonces, vamos a ver cuál es la agenda de hoy. Tenemos una agenda donde vamos a ver quién es, pues voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos nosotros. Posteriormente, Estefania Meluc va a hacer una introducción, digamos, unos cortos slides acerca de un poco la contextualización del tema de inteligencia de negocios, la parte analítica, cómo podemos explotar todos los datos de IoT. Sí, sí. Y vamos a ver estrategias del cuándo y cuándo, todo lo que son las predicciones y modelos, casos de uso y finalmente vamos a ver una pequeña demostración. Ustedes me confirman, por favor, si están viendo la pantalla que me están diciendo por acá que no. Daniel, si de pronto me puedes confirmar si estás viendo la pantalla de agenda tan amable. Voy a dejar de compartir aquí, voy a compartir nuevamente. Sí, Carlos, estamos viendo tu pantalla de la agenda. Ah, ok. Bueno, ya había dejado de compartir, entonces déjame nuevamente, nuevamente comparto acá la pantalla. ¿Me confirmas, Daniel, por favor, si la están viendo ahí nuevamente? Sí, señor, la vemos bien. Sí, señor, la vemos bien. Listo, perfecto, Daniel. Bueno, pues, ¿nosotros quiénes somos? Nosotros somos una empresa colombiana, tenemos nuestras oficinas principales en la ciudad de Bogotá, somos una compañía que tiene ya 10 años en el mercado, tenemos oficinas en la ciudad de Medellín, tenemos una oficina en Ciudad de México, una oficina en Ciudad de México. Hoy en día tenemos clientes en más de 100, tenemos, perdón, 100 clientes en Latinoamérica, tenemos clientes en más de 10 países y tenemos hoy en día más de un millón de usuarios activos en analítica en toda la región, ¿bien? Con todas, digamos, las soluciones y los proyectos que nosotros hemos desarrollado. Básicamente, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros lo que generamos en las compañías es un plan de transformación, obviamente teniendo como prioridad siempre los retos de negocio que traen nuestros clientes. Casi siempre esos retos de negocio vienen muy orientados en lo que tiene que ver con la explosión de los datos, lo que tiene que ver con la parte de tecnologías inteligentes. ¿Cómo podemos resolver esos retos de negocio que nos traen ustedes a nosotros, que son retos de negocios estratégicos, son retos de negocios operativos? Y esos retos de negocio nosotros siempre los traemos a partir de la data de operaciones, de data de diferentes fuentes o procesos que ustedes en día tengan, hoy en día tengan. Y nosotros eso lo pasamos a través de todo lo que tiene que ver con la parte analítica, tecnologías inteligentes, todo lo que tiene que ver con la parte de la gestión de datos. Y obviamente hoy en día estamos viendo, estamos viendo cómo en este webinario vamos a ver esa parte que tiene que ver con data operativa, que es de los sensores o tal vez para algunos es data estratégica, cómo la movemos a través de la analítica para volver esa data mucho más inteligente y que podamos tomar decisiones y darle continuidad al negocio en nuestras compañías. Bien, básicamente eso, ¿cómo lo logramos? Tomando toda esa combinación de los datos, todo lo que es la parte de tecnologías inteligentes, logramos innovar en muchas veces en lo que tiene que ver con los procesos de negocio, también logramos innovar en lo que tiene que ver con la experiencia, sobre todo en lo que es la parte de clientes, productos, empleados, muchas veces también lo que tiene que ver con la marca. Y obviamente todos esos resultados y todos esos retos de negocio van muy orientados a que podamos transformar la organización, podamos lograr cumplir esos retos de negocio y podamos ver los resultados en lo que tiene que ver con la toma de decisiones y todo lo que es la parte de automatización. ¿Listo? Bueno, digamos que esto es lo que tiene que ver con IT Nova. Vamos a irnos ya, digamos, a lo que nos trae hoy, que es el tema de IoT. Con ustedes les quiero pasar ya la presentación a Estefanía Meluc. Estefanía es nuestra líder del área de analítica. Con ustedes, como les dije, preparamos un demo muy interesante y una charla muy interesante acerca de IoT. Estefanía nos va a hacer una pequeña presentación y vamos a entrar de una vez a mostrarles un pequeño laboratorio que les preparamos para que vean esto cómo funciona desde principio a fin, desde unos sensores que tenemos incluso aquí funcionando y al final eso cómo se ve finalmente en, ya digamos, en un tablero y cómo podemos explotar esa data para beneficio de nuestro negocio. Entonces, Estefanía, ¿me estás escuchando? Hola, buenos días. Listo, perfecto, Estefi. Entonces, yo ya dejé aquí de compartir. Si nos puedes compartir tu pantalla, por favor. Gracias. Gracias. Me aparece bloqueada la opción de compartir pantalla. Déjame entonces un segundito, ya te pongo la presentación. Ahora sí. Yo creo que ahí ya estás como presentador. Listo. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan ver mi pantalla? Ya la están viendo, ¿sí? ¿Sí? Yo no la veo todavía, no sé si Daniel me confirma si ya la están viendo, por favor. No, aún, ahora sí la veo bien. Listo, súper. Sí, ya se está viendo, Estefi. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por el espacio. Bienvenidos a esta parte del webinar en donde les vamos a contar un poquito de la combinación tan poderosa que tenemos con iniciativas de IoT plus iniciativas de analítica. Después, la idea es que aterricemos toda esta información en un demo que preparamos para ustedes, contándoles un poco de dónde viene la información, cómo lo transportamos en tiempo real y al final qué tipo de entregables o de salidas podemos tener con estos datos. Entonces, pues, para empezar y para contextualizarnos, IoT más analítica nos permite rastrear procesos que antes nosotros no podríamos rastrear. Pero lo más importante nos permite reaccionar rápidamente, nos da velocidad para optimizar y para predecir variables que antes primero no veíamos y segundo, variables ante las cuales no podíamos reaccionar o no podíamos responder oportunamente. En qué tipo de escenarios podemos medir este tipo de información, pues, en procesos de manufactura, en el consumo de energía en las casas, los signos vitales de los pacientes, por ejemplo, o las interacciones que se dan en tiempo real entre máquinas, entre personas, entre empresas o entre la combinación de cualquiera de estos actores. ¿Listo? Estimamos que más o menos para 2020-2021 van a haber aproximadamente 30.000 millones de dispositivos conectados y sumando a esto el boom de la aceleración de la transformación digital por el COVID, pues, seguramente el tipo de iniciativas de esta naturaleza van a estar mucho más vigentes. ¿Listo? Sin embargo, si nosotros pensamos en la forma más esencial en IoT, pues, simplemente significa tener muchos más datos. Pero, ¿qué ha pasado normalmente en las empresas? Que ya recopilamos datos, ¿cierto? Una gran cantidad que estamos representando en informes, en reportes, en tableros, pero que no encontramos nada importante, nada relevante, nada accionable, nada que soporte la toma de decisiones, nada que soporte la formulación de una nueva estrategia o la eliminación de alguna que ya tengamos. Por ejemplo, ¿qué valor comercial puede tener medir la temperatura de un bombillo que está encendido todo el tiempo y sabemos que tiene, por ejemplo, 230 grados centígrados? Probablemente ese detalle no nos diga nada, no aporte a los resultados de una empresa. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos hablando de una planta de energía en la que estamos capturando temperaturas, flujos de aire, flujos de energía, de combustible y otros parámetros. Tomamos esa información, la representamos en tableros, la modelamos con algoritmos predictivos. ¿Qué tendríamos al final? Pues un sistema de control automatizado para monitorear tanto los límites de seguridad en los que deben moverse esas variables, como también en la verificación de la operación en seguimiento a la operación. Ahí lo importante justamente es que utilicemos los datos para operar con más seguridad, con más eficiencia y con menos emisiones. El objetivo entonces de combinar IoT más analítica es detectar cambios de estado, es detectar anomalías, es encontrar tendencias, es detectar puntos de inflexión y es llevarlos a un proceso de análisis. Ese proceso de análisis implica que nosotros respondamos dos preguntas. La primera es cuándo, que es el horizonte de tiempo, el horizonte de los datos que vamos a capturar. Y la segunda es cuánto, qué cantidad de datos nosotros realmente necesitamos. Entonces, en la primera de cuándo, primero definimos el tiempo, segundo definimos la variable o las variables que estamos midiendo en consecuencia pues del objetivo o de la estrategia de negocio que queramos implementar. Lo tercero que debemos definir son los umbrales adecuados en los que operaríamos normalmente, donde esperamos que tengamos un movimiento estándar de la información. Y lo cuarto que debemos tener en cuenta o que debemos capturar son los eventos. Entonces, si tenemos alguna anomalía, pues debemos asociarlo con alguna novedad, con alguna falla, con una razón, con algún motivo por el cual pues se derive esa anomalía que se presentó. Entonces, estos son los cuatro puntos asociados al cuándo. Ahora bien, sobre cuánto, es decir, la cantidad de datos, es importante tener en cuenta que esta es una respuesta completamente relativa a la necesidad o a la variable de interés que estemos midiendo, ¿cierto? Aquí hay que tener en cuenta que tenemos limitaciones de almacenamiento según el horizonte de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, nosotros estamos validando una aplicación médica, pues los signos vitales de un paciente que se está recuperando después de una cirugía es de dos semanas. Entonces, yo debería medir la información de los signos vitales en un horizonte de tiempo de dos semanas, ¿cierto? Ese sería mi cuánto. Pero si, por ejemplo, yo estoy monitoreando y optimizando un sistema de climatización dentro de un hotel o dentro de una clínica, pues el horizonte de tiempo se amplía, ¿cierto? Sería de un par de años. ¿Por qué? Porque tengo que considerar los cambios de temperaturas estacionales. Si bien aquí en Colombia no tenemos estaciones, si hay fenómenos del niño, de la niña, hay sequías, hay lluvias. Entonces, hay que capturar esas estacionalidades, hay que capturar el ingreso de los pacientes que tenemos en el hospital y así vamos a poder encontrar los patrones mensuales a lo largo de los años. Pero si ya estamos hablando, por ejemplo, de una planta de generación de energía, pues a menudo, no solamente examinamos uno o dos años, sino que ya pasamos a examinar más o menos cinco años para capturar operaciones normales y anormales. Entonces, esta respuesta al cuánto es completamente relativa dependiendo, pues, de nuestro objetivo y de la naturaleza de los datos que estemos analizando. Ahora bien, el último punto dentro del cuánto es la granularidad y la granularidad depende de la velocidad, de la rapidez y del dinamismo de mi proceso, de la rapidez con la que cambian las mediciones consecutivas. Depende nuevamente de la aplicación y para esto, pues, tomemos el ejemplo de un motor. Entonces, probablemente la temperatura de un motor sube y baja relativamente lento, por lo que medirlo segundo a segundo probablemente sea inútil para diagnosticar si tenemos un cambio abrupto o si queremos predecir algún evento de interés. Las mediciones de cada segundo serían idénticas a las anteriores y esto quiere decir que son altamente autocorrelacionadas. Y no tiene sentido que nosotros invertamos un montón de recursos en analizar repetidamente el mismo valor. Lo que pasa con este tipo de análisis cuando se hacen en esta dinámica es que resultan resultados que son sesgados y que son poco confiables. ¿Qué hacer entonces en este caso? Pues, es conocer las dinámicas de nuestros datos, es realizar pruebas simples para calcular las autocorrelaciones. Entonces, por ejemplo, yo empiezo probando haciendo mediciones cada minuto, luego cada cinco minutos, luego cada quince minutos, luego cada media hora. Y si la autocorrelación que yo calculo entre esas mediciones y esos intervalos de tiempo es superior a 0.8, entonces ya sé que son mediciones redundantes, por lo que debo ampliar un poco más el intervalo. Entonces, puede que IoT para una organización sea mediciones cada segundo para una operación específica, pero puede que para otras sea cada cinco segundos, cada hora o incluso cada día. depende nuevamente, pues, de la naturaleza de la operación y de los datos que estoy midiendo. La pregunta del millón, entonces, es, bueno, cuando ya tengo los datos y sé que debo aplicar ciertos modelos analíticos, ¿qué puedo predecir o qué puedo modelar? En este caso, es útil que partamos el elefante en pedacitos y entonces desglosemos la pregunta en estas tres. Primero, ¿qué insights puedo concluir con los datos de IoT? Segunda, ¿qué problemas podemos abordar con el conocimiento que obtenemos de esa información? Y tercero, ¿qué patrones de interés encuentro en la información? Una vez que ya tengamos las respuestas, es importante señalar que los modelos y los algoritmos que utilizamos en datos estándar o en datos que son, entre comillas, históricos, son similares a los que utilizaríamos en este tipo de iniciativas IoT. Por ejemplo, un algoritmo de clúster, un evento de causa raíz, uno de predicción de anomalías o predicción de fallas, etcétera. Sin embargo, sí hay diferencias en la aplicación de estos modelos, cuando son datos históricos y cuando son datos que provienen de sensores en tiempo real. La primera diferencia que encontramos, que es importante resaltar, es la agregación, ¿sí? En casi todos los casos, nosotros debemos agregar los datos en intervalos de tiempo comunes con los datos que vienen de los sistemas legacy de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, si yo registro los eventos en un timestamp específico, por ejemplo, por segundos o por minutos, pues esa información debe coincidir con la información histórica de la operación o de los sistemas legacy a ese mismo nivel de tiempo, bien sea segundos, bien sea minutos o bien sea horas, para correlacionar la información que tengo en los eventos registrados minuto a minuto con la información que tengo en los sistemas legacy. Pero otro punto importante que debemos tener aquí en cuenta también es, bueno, ¿y cómo agrego? ¿Cuál es la agregación ideal? ¿Es un promedio? ¿Es una mediana? ¿Es un máximo? ¿Es un mínimo? Bueno, esta pregunta voy a responderla con un ejemplo y es que si, por ejemplo, nosotros estamos monitoreando la frecuencia cardíaca de un paciente, probablemente no me interese el promedio de la frecuencia dentro de una hora, ¿sí? Evaluando pues segundo a segundo ese promedio. Probablemente me interese el máximo de la frecuencia cardíaca que tuvo en esa hora. Entonces, nuevamente, depende de la iniciativa que esté implementando y depende de la naturaleza de los datos que esté examinando cuál es el tipo de agregación. Si un promedio, una suma, un máximo, un mínimo, una mediana, etcétera. El segundo punto que debemos tener en cuenta es el de pronosticar y predecir con el tiempo como parámetro. Aquí el tiempo juega un papel central, en especial cuando estamos considerando tiempos de espera o lag times, porque es una variable que dificulta las predicciones. Si nosotros consideramos una empresa química que registra cientos de parámetros para monitorear la operación, el proceso de fabricación por lotes, pues vamos a tener en cuenta ciertos predictores de entrada y ciertas variables de resultado. Si yo como empresa sé que cuando tengo una alerta me demoro más de una hora en cambiar el proceso, en modificar los materiales de entrada, en cambiar los parámetros de alguna máquina o de algún equipo, pues debo tener en cuenta ese tiempo para generar los resultados del modelo productivo. Si mi objetivo es predecir cuándo voy a hallar una pieza o un equipo, entonces debo predecir inicialmente un lag time efectivo que le dé a la empresa el tiempo suficiente para actuar, para prevenir la falla y para corregirla. Por eso es que es muy importante la variable tiempo como parámetro. El siguiente punto es el demodelado de trayectorias y la detección de anomalías multivariadas y aquí debemos tener en cuenta que como los datos de IoT normalmente vienen agregados, no los tenemos uno a uno tal y como se producen en la fuente, pues los modelitos empiezan a cambiar un poco. Si nosotros consideramos, por ejemplo, un modelo estándar como el de regresión lineal que se basa en supuestos estadísticos y matemáticos, debemos cambiar el enfoque de aplicación de este tipo de modelos cuando los datos ya vienen agregados. ¿Por qué? Porque no son observaciones que estén muestradas aleatoriamente y que sean comunes para la información que estamos analizando. Como los datos ya vienen autocorrelacionados justamente por la agregación que hicimos, pues probablemente vamos a tener datos consecutivos que son mucho más similares entre ellos en un periodo corto de tiempo versus las observaciones que son analizadas en un periodo de tiempo un poco más largo. Esa autocorrelación no solamente nos afecta el análisis para conocer si, por ejemplo, son estadísticamente significativos, sino que también afecta los intervalos de confianza y los intervalos de predicción que nosotros calculemos. Es importante tener en cuenta estos puntos pues porque puede conducir a resultados que estén cescados o que no representen información de valor para nuestras iniciativas. ¿Listo? Ahora bien, otro punto en el que nosotros normalmente empleamos este tipo de análisis pues es cuando estamos describiendo la maduración de un proceso. Entonces, por ejemplo, los fabricantes de productos químicos o farmacéuticos controlan los pasos en que un material se hornea, luego se cuece, luego se fermenta o va cambiando y va transformándose con el tiempo. El enfoque para monitorear este tipo de datos es construir un modelo que sea multivariado en el que tengamos en cuenta un proceso de maduración normal o que esté bajo control y luego medir la distancia o la desviación o la diferencia entre el modelito que se esté ejecutando nuevo y el modelito que sabemos que es estándar, que es óptimo. Aquí, por ejemplo, es útil utilizar un modelo de componente principal o un mínimo cuadrado parcial, un PLS, de manera que podamos caracterizar la trayectoria de las mediciones multiparamétricas a lo largo de todo el tiempo y comparar esas trayectorias con el estándar, con el óptimo o con el normal que ya conocemos. Y el último punto son justamente los puntos de inflexión. Normalmente, los datos de IoT los utilizamos para responder a una pregunta simple y es, ¿están cambiando las condiciones o permanecen igual? Si nosotros analizamos la presión en una línea de producción o el flujo de algún material dentro de la línea hacia un horno, puede que encontremos poca variabilidad dentro de la información, pero si ese parámetro empieza a cambiar y empieza a desviarse, es casi seguro que van a surgir problemas más adelante que van a resultar en costos adicionales por la pérdida de un lote o porque vamos a tener una mayor tasa de desperdicios. ¿Cuál es la tarea, entonces? Pues es encontrar ese punto de inflexión, el punto en el que el proceso empieza a desviarse en una dirección diferente a la que conocemos como óptima. Este, normalmente, pues es un problema de control de calidad que se puede abordar con datos en tiempo real que incluso lleguen a parar la línea de producción para evitar la pérdida completa de un lote y reducir justamente el impacto de este tipo de riesgos. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo es la arquitectura de este tipo de iniciativas? Como ya dijimos, se estima que para este año van a estar conectados más de 30.000 millones de dispositivos, pues, por supuesto, pues ese volumen de información que vamos a tener, la capacidad de recopilar los datos va a superar rápidamente la capacidad de analizarlos. Entonces, transportar esa gran cantidad de información desde la fuente hasta un servidor central para que el analista pueda tomar la información, generar el modelo, derivar el resultado, llevarlo a un sistema de alertas y programarlo con toda la línea de producción, puede atascar la red o puede generar tiempos inoportunos de respuesta. El objetivo, como ya dijimos entonces, es encontrar algo importante. Y para encontrar ese algo importante, pues, vamos a llevar todos los modelos analíticos a la fuente, a la esquina, a DH. Vamos a llevarlo a donde justamente se están generando los datos. ¿Cuál es el flujo entonces o el workflow que se recomienda para este tipo de iniciativas cuando tenemos una gran cantidad de datos que se están generando? Pues, que los usuarios creen el modelo analítico, luego exporten el modelo en los lenguajes, bien sea Java, C++, MSQL, para que sea consumido por cualquier plataforma, bien sea Hadoop, Teradata, Exadata, etcétera. Luego, se ejecutan esos modelos en la esquina a DH, bien sea a través de un gateway, en el mismo sensor o en una base de datos. Y luego, los resultados de la ejecución de esos modelos sí regresen al analista llevando la información que es realmente importante o relevante, ¿cierto? Para que esa información justamente sea analizada. Este sería el workflow o el flujo que normalmente se seguiría para evitar el colapso por la gran cantidad de información que se está procesando. ¿Listo? Ahora bien, los casos de uso. Las soluciones de IoT en su forma más esencial sabemos que se han implementado desde hace mucho tiempo porque en que consisten en capturar datos. Y seguramente muchos de ustedes dirán, pero yo ya estoy capturando datos. La diferencia es el tiempo para actuar, es la velocidad que adquirimos para reaccionar y para tomar decisiones. Entonces, si nosotros quisiéramos justamente validar o darle un peso a este tipo de iniciativas, pues lo primero que vamos a contemplar es qué decisión se va a tomar con la información que estamos capturando, qué datos se necesitan para respaldar esa decisión y después de tomar esa decisión cómo funciona mi proceso. ¿Realmente mejoró? ¿Realmente hubo un cambio significativo? ¿Qué datos se necesitan para respaldar ¿Qué datos se necesitan los戴ame? ¿Qué datos se necesitan y los resultados se necesitan de que se necesitan de que se necesitan ... ejemplos reales? La primera característica es la de velocidad y aquí vamos a contextualizarnos en el escenario de los fabricantes que normalmente lo que buscan o lo que se enfocan es reducir los desperdicios, los retrabajos y el scrap que al final resulta de los procesos. ¿Cuál es el flujo habitual de trabajo? Pues que ellos recopilan los datos de las máquinas o de los sistemas de fabricación en mes o de las inspecciones, los llevan a través de una red, los consolidan en una base de datos, luego los llevan al analista para que los pase a través de algún modelo, de algún algoritmo, de alguna consulta y al final pues se generen los resultados. ¿Qué pasaría si nosotros le imprimimos velocidad a este proceso? Lo que pasaría es que vamos a llevar los modelos justamente hasta donde se están generando los datos. Entonces, toda la agregación, toda la preparación, todos los flujos analíticos se llevan al extremo, a la esquina, al sensor, al gateway que me está emitiendo los datos. De esta manera, cuando yo vinculo los sensores a la ruta de producción o al proceso en cualquiera de las operaciones que estemos contemplando, pues los modelitos van a evaluar y van a puntuar la producción en términos de parámetros como el tamaño, como la temperatura, como la densidad, la presión, el color, la vibración, el peso de alguno de los materiales. Y si se detectan variaciones que sean significativas, entonces se envían alertas o incluso se detiene la producción para limitar el desperdicio que se va a tener al final en el lote. Aquí estamos entonces combinando Machine Learning, minería de datos y análisis avanzado en la fuente para examinar cada uno de los procesos o de las operaciones dentro de un proceso de producción y detectar en lotes pequeñitos los defectos antes de que se conviertan en lotes que sean mucho más grandes o en un impacto mucho mayor en términos de costos, de recursos y de tiempo. ¿Listo? La segunda característica son las alarmas multivariadas. Entonces sabemos que en la fabricación automatizada muchas empresas crean combinaciones y correlaciones de datos combinando la información de los sensores que indican si tenemos condiciones normales de funcionamiento o no, que justamente nos indican la salud del proceso, ese health check. Luego lo que se hace es comparar las condiciones que estamos teniendo en tiempo real con las condiciones óptimas que ya estimamos o los umbrales óptimos en los que deberían moverse la información. ¿Pero qué pasa si tenemos un proceso que recopila, por ejemplo, 20.000 parámetros diferentes en intervalos de tiempo de milisegundos o de segundos? Probablemente vamos a colapsar tanto al analista que esté revisando la información como la red que transporta, que procesa y que genera los resultados de los modelos o de los algoritmos. Lo que hacemos en este tipo de desafíos es que combinamos todas las variables en un solo modelo para determinar ciertos indicadores que definen al final si el modelo está operando dentro de los umbrales adecuados o no. Este tipo de iniciativas funciona incluso con sensores que miden, por ejemplo, las vibraciones, el ruido o las fricciones que se generan dentro de los equipos en una máquina. Si se detectan señales que están por fuera de los umbrales, pues ya podemos predecir algunas fallas mecánicas antes de que ocurra. crear un modelo analítico que integre algoritmos que sean capaces de reconocer los patrones de movimiento, patrones de sonido o patrones visuales, pues nos dan la posibilidad de tener alarmas multivariadas que alerten en el momento que se ha adecuado, enviando la información importante a los analistas o a los operadores del proceso. El otro punto que tenemos son los sensores virtuales y es... Stefi, disculpa que te interrumpa. Tienes que afanar un poquito porque estamos ya un poquito cortos de tiempo. ¿Listo? Listo. Nos quedan solo dos puntos. Este que es de sensores virtuales en el que tenemos la posibilidad de medir variables que antes eran invisibles. Entonces, si por ejemplo nosotros consideramos un proceso de extracción de un metal precioso de un mineral en un proceso de producción, pues lo que hace normalmente la empresa es que primero tritura y muele el mineral y luego utiliza algunos métodos químicos para extraer el material resultante, la piedra preciosa que necesitamos al final. Sin embargo, la calidad de esa piedra preciosa al final se mide en términos de la cantidad del platino que se obtiene en los relaves o en los residuos. Cuanto más platino haya, en los desechos, pues menos eficiente fue el proceso. Para anticipar estos problemas, normalmente las empresas lo que hacen es integrar dentro de los procesos de trituración y de extracción modelos multivariados que lo que hagan es comparar la cantidad de material del platino que se obtiene en los procesos de molienda en cada uno de los pasos para así evitar que al final el material resultante pues tenga la mayor cantidad del platino. Entonces, a través de este tipo de iniciativas pues podemos medir variables que antes eran invisibles como la cantidad del platino. Y el último punto es el más importante que es la visión al futuro. Vimos a través de todos estos ejemplos que la dinámica es la misma, yo capturo los datos, el sensor envía la información, se activa una alarma o una notificación y alguien toma medidas que respondan justamente a esa variable. Pero lo importante es que a partir de estos datos que capturamos es que nosotros podamos proponer modelos predictivos que nos permitan justamente predecir las fallas, situaciones fuera de control o condiciones operativas subóptimas que más allá de generar la alerta pues prescriban acciones, bien sea de máquina a máquina, de máquina a un equipo de trabajo o interacciones entre ambas. Entonces, ser capaz no solamente de predecir el futuro sino de prescribir acciones que aborden los retos que ya contamos. Listo. El demo o el caso de uso que les preparamos inicialmente cuenta la historia en la que tenemos un escenario en el que debemos monitorear la temperatura en las neveras de congelación y de refrigeración de ciertos productos lácteos para evitar sobrecostos y desperdicios de productos. Pero si además le sumamos el transporte de estos productos entre ciudades pues debemos monitorear la temperatura en los camiones justamente para garantizar las condiciones óptimas de esos refrigeradores en términos de temperatura y corriente. Pero también debemos hacer un seguimiento de las rutas entre los puntos de origen y entre los puntos de destino para garantizar que los tiempos y las condiciones sean las adecuadas para mantener la calidad del producto. La solución pues es monitorear las temperaturas para detectar anomalías fuera de rangos óptimos, es supervisar el consumo de energía en los refrigeradores para modelar la predicción de las fallas de los equipos y es contar con una solución que nos brinde trazabilidad de las rutas en tiempo real entre los puntos de origen y los puntos de destino. De esta manera pues reducimos costos y desechos, automatizamos el monitoreo de condiciones de temperatura en vez de hacer un chequeo manual del equipo y aumentamos la confiabilidad y la seguridad del proceso en tu ent. En esta demostración que les vamos a presentar entonces tenemos una arquitectura en la que los refrigeradores con los sensores de temperatura y de corriente emiten la información que se integra dentro de un servidor que recibe esa información, se almacena en una base de datos en tiempo real se integra con la información de los sistemas legados y luego pasa a ser analizada en en Spotfire que es en este caso la solución que les vamos a mostrar. Entonces tenemos inicialmente los sensores luego lo pasamos por un proceso de integración transformación y carga que finalmente la lleva a los procesos o a los modelos analíticos. ¿Listo? Voy a dejarte compartir para mostrarles justamente los sensores que estamos utilizando. Carlos me ayuda. Hola. Listo. ¿Me están escuchando todos? ¿Me confirmas ahí? Sí, por favor. ¿Me están escuchando? Bueno. Entonces, como decía Estefanía, como decía Estefanía, hicimos un laboratorio donde quisimos traer pues como todos los sensores pues nos van a perdonar que obviamente todos estamos trabajando aquí desde la casa y tenemos y tenemos el tema un poquito aquí casero, ¿sí? ¿Qué tenemos acá en este caso? Tenemos les quería mostrar que tenemos acá unos unos sensores voy a bajar un poquito aquí esta cámara tenemos unos sensores acá este particularmente que estoy mostrando acá nos está mostrando es el que nos está mandando al servidor con un intervalo de 10 segundos la información del sensor de temperatura esta cosita que están viendo aquí es un es un sensor de temperatura básicamente este sensor de temperatura lo que nos va a permitir es poder llevar al servidor MQTT la información de la telemetría del sensor y por acá también tenemos un toma que este toma lo que me está haciendo es llevándome digamos el consumo de energía que es lo que estamos emulando acá que también también lo estamos llevando también lo estamos ni nada estos sensores son los que hoy en día tienen las compañías obviamente pues mucho más sofisticados y lo que tenemos aquí es una lamparita una lamparita dimerizable que lo que me va a permitir es que en el momento en que Estefanía esté haciendo allá el tablerito viendo la información en tiempo real yo voy a ir moviendo esto acá para que Estefanía pueda mostrar cuál es la variación de la variación de la energía ahí en tiempo real listo entonces básicamente eso era lo que les queríamos mostrar básicamente eso era lo que les queríamos mostrar y ya te dejo Estefanía para que nos compartas el tablero si de todas maneras tienen alguna duda o alguna pregunta en lo que tiene que ver con la parte de IoT con mucho gusto al final podemos resolver cualquier tema técnico cualquier duda que tengan ustedes en caso de que quieran hacer algún laboratorio lo que queríamos más que todo mostrar con esto es que esto no es un tema digamos complejo ya esto es un tema que está a la mano de todos todos tenemos dispositivos que nos envían información a la nube en las casas en las oficinas en las empresas entonces aquí es donde hace mucho más sentido tener analítica para poder tomar toda esa información y sacarle realmente el provecho que se necesita bien entonces Estefanía adelante y nos compartes por favor Listo me confirman porfa cuando puedan ver mi pantalla creo que no tengo habilitado el uso compartido yo creo que ya y ya Listo bien entonces en este caso de uso que les comentábamos previamente todavía no se ve la pantalla todavía no la vemos no sé si de pronto alguien me confirma si de pronto la ve Listo ahí ya se está viendo si ya se ve perfecto entonces bueno en el caso que les contamos previamente pues nuestro interés era medir la temperatura y la corriente de las neveras para mantener las condiciones óptimas de los productos mientras se hacían los desplazamientos entre los puntos de origen y los puntos de destino en los camiones aquí en el mapa de la derecha lo que vemos es los puntos de origen los puntos de destino y cada estrella representa una de las rutas de cada uno de los camiones que está agendada para llevar los productos de estos camiones y de las neveras de refrigeración estamos monitoreando tanto la temperatura como la corriente entonces tenemos también la posibilidad de definir cuáles son los intervalos ó los umbrales apropiados que determinan las condiciones óptimas si por ejemplo yo bajo la temperatura a 13 grados probablemente todos los sensores van a estar en alerta porque todos están por encima de esa temperatura pero si yo la subo llegando casi a 40 probablemente no vamos a tener ninguno de los sensores en alerta pues porque justamente no estamos superando ese rango máximo el mismo análisis o el mismo ejercicio lo podemos repetir con la corriente podemos modificarla entre diferentes intervalos para definir cuáles estarían en un sistema de alerta y de monitoreo y cuáles de estas corrientes no vale ahora bien vamos a revisar el sensor que tiene Carlos que nos está mostrando ahorita en la presentación y a través de este tablero podemos ver la temperatura del sensor antes teníamos 23 subió súbitamente casi hasta los 29 grados centígrados en un intervalo de tiempo más o menos de 10 segundos que es en lo que estamos haciendo las mediciones empieza a bajar la temperatura y aquí tenemos las alertas dinámicas que se van configurando pues de acuerdo a los umbrales que ya definimos previamente ¿listo? esta es la historia de los datos de hace 10 minutos para nosotros en este caso el horizonte de tiempo son esos 10 minutos y vemos cómo va cambiando la temperatura en el tiempo de este sensor podemos ver también cuál es la distribución de la temperatura para saber si por ejemplo nos aproximaríamos a una distribución normal a una F de Fisher una T de Student en este caso vemos que la mayoría de las mediciones en esos 10 minutos se concentran en los 23 grados tenemos poquitas que son de estas altas temperaturas que son las que últimamente se generaron pero la mayoría estaban concentradas en rangos óptimos por lo tanto pues el color también coincide con ser temperaturas normales y tenemos un resumen de cuál es la temperatura máxima a la que llegamos que fueron 30 grados la promedio dentro de todo el histórico es de 23 grados y la temperatura mínima es de 22 grados y aquí vemos que de cada 10 segundos pues vamos incluyendo y capturando nueva información de la temperatura que estamos monitoreando y que estamos siguiendo ¿listo? la misma información la tenemos también para la corriente entonces aquí medimos el amperaje que tenemos en el sensor de la lámpara vemos que tenemos aquí una distribución en la que la mayoría de las mediciones se concentran entre 0.05 y 0.06 amperios que llegamos a un máximo de 0.08 un promedio de 0.05 y un mínimo de 0.04 y nuevamente pues aquí vemos cómo ha sido la captura de los datos en este intervalo de tiempo que estamos contemplando ¿listo? entonces fácilmente conectando el sensor con el servidor cloud que ya compartimos y llevando la información finalmente a Spotify pues podemos tener un tablerito de esta naturaleza que es descriptivo porque nos está contando qué pasó o qué está pasando nos falta llevarlo al otro nivel que es el modelamiento predictivo que nos cuenta qué va a pasar o más importante qué debo hacer yo para que algo pase que nos pronostique que nos prediga que nos calcule probabilidades forecast entre otras entre otras respuestas de nuestro interés ¿listo? este entonces era uno de las demostraciones que queríamos presentarles y la otra que tenemos es puntualmente para el sector de oil and gas pero es replicable y es transversal para cualquier otro sector en este caso estamos midiendo la presión en kilopascales en diferentes pozos entonces ¿me confirman si ya están viendo el otro demo? yo todavía estoy viendo el de el que tenía Santa y yo creo que ya ya va a cargar la ya va a cargar el anterior ahí ya estamos viendo el de los pozos listo super entonces bueno este demo de los pozos justamente representa para 30 diferentes pozos las mediciones de alerta y las mediciones también del motor de cada uno de esos pozos tenemos 30 activos tenemos 11 alertas por presión y 9 alertas por motor tenemos 2 regiones 4 operadores y este tablero pues nos muestra los 30 pozos en este caso todos están verdes porque tienen condiciones normales óptimas pero si alguno de ellos llegase a superar los umbrales pues de una vez cambia el color del semáforo así también cambiaría el color que se muestra en cada uno de los puntos del mapita que estamos representando aquí a la derecha la historia en el tiempo la estamos contando aquí en la parte inferior entonces sabemos por ejemplo que este pozo hace parte del operador D está en la zona norte se ubica en este punto que estamos mostrando aquí y esta es la tendencia de la presión en el pozo ¿listo? este es un overview que nos muestra la salud de nuestros pozos pero si nosotros ya vamos a un detalle por equipo y seleccionamos alguno de los pozos que estamos viendo acá podemos visualizar cuál es justamente la corriente del motor en amperios cuál es la presión en kilopascales y si justamente esas condiciones ó esas dos variables se están cumpliendo con las condiciones de funcionamiento óptimas aquí en la parte de arriba tenemos un top de cuáles son los cinco principales pozos según la presión según la mayor presión de cada uno de ellos vemos cómo van cambiando en el tiempo las mediciones que se realizan y vemos en la parte inferior la relación entre la presión de este pozo que acaba de seleccionar con la corriente justamente de ese pozo si lo desmarco si deselecciono o si elijo más de ellos pues vamos a tener la información combinada del promedio de esos pozos de la tendencia en el tiempo de las mediciones que estamos analizando y también de la ubicación de cada uno de ellos ¿listo? ahora bien también podemos configurar las alertas según los umbrales entonces aquí en esta parte podemos mover el selector por ejemplo para que ahora la mayoría de los pozos seguramente van a estar en rojo porque reduje significativamente el nivel máximo e igual también podemos cambiar el amperaje del motor para que nos muestre cuáles están en la alerta y cuáles tienen una condición normal automáticamente el tablero se cambia mientras sigue consumiendo la información en tiempo real ¿listo? entonces este es el tipo de resultados al que también podemos llegar integrando la información de los sensores y llevándola a una herramienta analítica como lo es Spotfire o puede ser pues cualquier otra que nos permita hacer la integración eso era lo que teníamos para contarles hoy con la presentación de los dos demos y la contextualización de analítica más IoT perfecto Estefanía muchísimas gracias muchísimas gracias por tu por tu presentación quería entonces a toda la audiencia abrir una un panelcito de 10 minuticos o de 5 minuticos lo que nos resta hasta la hace de la mañana en caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta no sin antes pedirles el favor mientras nos van poniendo sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas que está en su lado derecho de la aplicación una breve encuesta que vamos a que vamos a realizar básicamente son tres preguntitas si no las pueden responder muy rápidamente les agradecemos mientras ustedes nos van mientras ustedes nos van copiando por favor las preguntas que tengan en el en el panel de de preguntas vale bueno mientras mientras me van contestando por favor entonces Daniel me ayuda a recopilar las preguntas ya las voy a recopilar aquí como para para irlas leyendo con todos vale voy a dar aquí unos segunditos más mientras mientras me me contestan esta esta encuesta y listo perfecto bueno bueno tengo por aquí la tengo por aquí la primera pregunta mientras les voy respondiendo la pregunta les voy dejando la segunda la segunda encuesta me están preguntando por acá que qué tipo de arquitectura estamos utilizando para para esta para estas soluciones pues básicamente como lo como lo mostramos pues nosotros normalmente este tipo de soluciones en las compañías tienen sensores de cualquier estilo los sensores normalmente los sensores modernos siempre están enviando información a este tipo de soluciones normalmente necesitan una necesitan un software o una un servidor que recopile los datos de los sensores nosotros en este en estos modelos o normalmente en los proyectos que hacemos estamos utilizando servidores mqtt que como les dije pues es un es una forma muy liviana de llevar datos de los sensores pues que los sensores obviamente llevan demasiada y con una periodicidad muy amplia entonces esos 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 datos se llevan a un servidor mqtt luego se están pasando a una a una base de datos en tiempo real y por último estamos una vez tengamos esa data en tiempo real como nos lo está mostrando stefi lo tomamos con una con un software de analítica y posteriormente ya con el software de analítica ya lo podemos comparar con con diferente con diferente información bien por aquí me están haciendo otra pregunta si esa data que traemos de los sensores se puede combinar con data operacional que venga de cualquier otra fuente la respuesta es claro que sí obviamente estos la data de los sensores se vuelve digamos parte de la data operacional de la compañía sin embargo es data que viene normalmente es data que viene producida con mayor volumen y hay que tenerla mapeada digamos a nivel del motor a nivel de los diferentes componentes que tiene el sensor por ejemplo una una práctica muy normal por ejemplo en los motores o en la parte de producción es que en la parte por ejemplo de en la parte de mantenimiento se tienen se cargan los maestros de los niveles óptimos de mantenimiento que debe tener cada equipo y cuando son equipos muy costosos normalmente tienen sensores donde nos van indicando su fatiga o nos van indicando su nivel de mantenimiento esos niveles de mantenimiento que nos que nos dejen esos sensores los comparamos contra los niveles óptimos del fabricante para nosotros poder detectar por ejemplo temas como rutas niveles de mantenimiento óptimos de la máquina de tal forma dependiendo de la telemetría que nos envía comparada contra los las curvas óptimas de mantenimiento del fabricante se va a dañar o no se va a dañar el motor de esta manera por ejemplo evitamos que le estén evitamos que estemos gastando muchos costos en mantenimiento de pronto inoficiosos o que de pronto estemos dejando de mantenimiento un equipo que en determinado momento se les vaya desecuaciona ustedes problemas digamos en la en la operación bien entonces digamos que esa es una de las utilidades bien importantes y gracias ahí por por la pregunta no sé si de pronto alguien tenga alguna alguna otra pregunta tengo otra pregunta por acá donde me dicen que no me están preguntando qué tipo de qué tipo de software estamos utilizando nosotros para esto como lo decía Estefanía nosotros estamos utilizando una aplicación que se llama Tipco Spotfire aquí utilizamos una base de datos en tiempo real que se llama Tipco Streambase y utilizamos también Tipco Spotfire para todo lo que es la parte de analítica predictiva y analítica avanzada bien no sé si tienen más preguntas si tienen alguna otra pregunta adicional nosotros tenía otras preguntas que nos estaban haciendo acerca de que si nosotros íbamos a enviar la presentación la presentación la vamos a enviar a todos al final de esta en el transcurso del día de hoy después de esta reunión y después si de pronto tienen alguna duda cualquier cualquier pregunta que quieran hacernos al respecto a stefanía o a mí o a los demás expertos que tengamos en la compañía con muchísimo gusto les podemos resolver cualquier duda que tengan al líder de arquitectura o como les decíamos al principio resolver cualquier duda de negocio que tengan que tengan en la compañía bien me preguntó aquí que cómo se escribe la infraestructura que la infraestructura que dije nosotros aquí estamos utilizando un servidor mqtt se los voy a escribir aquí por si de pronto no lo no lo tenían estamos usando también estamos usando también spotfire y estamos usando también tipco streambase para todo lo que es la base de datos en tiempo real bien bueno si no tienen más preguntas son las 11 de la mañana muchísimas gracias a todos por su tiempo por su buena asistencia los invitamos para que por favor estén atentos a no